Se inaugura en el Teatro Nacional de San José, Costa Rica, la sexta edición del Encuentro de Escritores y Narradores Centroamérica Cuenta, que rinde homenaje este año al joven escritor Ulises Juárez Polanco, fallecido hace dos años. Un encuentro de escritores con lectores, que reúne a 132 narradores, cineastas, editores de libros, periodistas, provenientes de más de 20 países. Hasta el 2017 se celebró en Nicaragua, pero como resultado de la crisis sociopolítica que estalló en abril 2018, ahora se está extendiendo hacia Costa Rica. En esta edición de Centroamérica Cuenta estarán presentes cuatro escritores, ganadores del prestigioso premio de novela Alfaguara, Rey Lóriga de España, José Ovejero de España, Patricio Prón de Argentina y Sergio Ramírez de Nicaragua. Y para conocer más sobre los alcances de este gran acontecimiento cultural, nos acompaña su promotor y presidente, el escritor Sergio Ramírez. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Carlos. Encantado de verte. ¿Cómo valoras la convocatoria que se ha podido lograr de escritores, cineastas, creadores y, sobre todo, qué esperas de los lectores costarricenses? Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero valorar es el irrestricto apoyo que Centroamérica ha recibido de parte del gobierno del presidente Alvarado, de la ministra de Cultura, con la cual hemos estado en estrecha comunicación en la organización de este encuentro, y de la Cámara Costarricense del Libro, que nos acogió como invitados de honor en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, para que estas actividades se puedan dar en armonía, se puedan dar de consumo. Tenemos un excelente equipo que ha puesto el Ministerio de Cultura, trabajando a la par con nosotros aquí. De manera que esto garantiza que vamos a tener una gran ofrencia de público, que vamos a poder desarrollar un programa muy complejo, que tiene más de 90 actividades en cinco días, en distintos escenarios cercanos, pero en distintos escenarios, como son el Teatro de la Aduana, las instalaciones de la misma Aduana, donde está la Feria del Libro, las instalaciones de la antigua fábrica de licor, donde está el Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional, la propia Universidad de Costa Rica también, donde tenemos algunas actividades. Y hemos recibido respaldo, no solo institucional, sino internacional, de las instituciones que en Nicaragua también nos apoyaban, como la Unión Europea, como la Cooperación Suiza, como la Cooperación Cultural Española, la Cooperación Cultural Francesa, además de un gran conglomerado de empresas privadas costarricenses y centroamericanas. Entonces, porque esta es una inversión muy importante. Estamos trayendo cerca de 130 invitados que vienen de... Este es un encuentro que tiene un sello centroamericano, pero que trasciende la región. Es decir, aquí vienen escritores de Colombia, de México, de Europa... Sí, porque la idea es que sea un encuentro de doble vía. Es decir, que los escritores centroamericanos se encuentren con los escritores de otras regiones del mundo, pero no solo de la lengua española, vienen también de Francia, de Italia, de Suiza, de otros países. Entonces, este doble carácter que tiene es el que le da este empaque firme al encuentro. Que vienen escritores de otras partes y aquí están los escritores centroamericanos que se van a encontrar con los de fuera. Y esto también se fortalece por el hecho de que anualmente editamos una antología bilingüe de cuentos con una editorial francesa. Entregamos el premio centroamericano carátula de cuento. Ya tenemos elegido al ganador que se va a anunciar el día lunes, al cual entregamos como premio una estatuilla de una escultura de Ernesto Cardenal y además un mes de estancia en la Universidad de Nuevo León. Y esto es para estimular la literatura joven en Centroamérica. Y con lo que me preguntabas antes del público, ¿qué esperamos mucho público? Porque la misma feria recibe 60, 80 mil visitantes mientras dura. Parte de este público vendrá a los encuentros y otra parte está generada por la misma expectativa del amplio programa que nosotros ofrecemos. La temática de este encuentro es muy diversa, representada por los autores que vienen tanto en mesas redondas como en talleres, pero ¿tiene algún hilo conductor el hecho de que esto se lleve a cabo hoy en Costa Rica, fuera de Nicaragua? Por las razones que conocemos, ¿tiene marca la tónica de Centroamérica cuenta hoy? Pues parte del programa que nosotros teníamos organizado para realizarse en Nicaragua el año pasado, pues lo traemos siempre. Los temas en literatura no varían de la noche a la mañana. Centroamérica tiene su propia problemática y el mundo de habla hispana también. Y aquí los ejes de la ley literario son los ejes de atención de los escritorios. Vamos a hablar de cómo inciden los fenómenos sociales, políticos y económicos en la literatura. La literatura también da testimonio de estos acontecimientos y ya sabemos cuáles son los problemas definidos en Centroamérica. Pues violencia, corrupción, migraciones, pandillas, narcotráfico. No porque la literatura viva solo de esto, sino porque se trata de temas que están ahí. Y en la medida en que la literatura cuenta las historias de las vidas humanas, se refiere a las vidas humanas por las vidas humanas cuando se ven afectadas por estos fenómenos, pasan a un escenario completamente diferente. La presencia de escritores y autores de Nicaragua en este encuentro que ahora vienen del país aquí a Costa Rica. ¿Qué peso tiene? Pues relevante porque traemos no solo escritores, también de novelas y relatos, también traemos escritores de libros para niños. Coinciden que la Fundación Libros para Niños, que es fundada en Nicaragua, cumple 25 años y vamos a hacer la celebración de este aniversario con motivo de Centroamérica Cuente. Entonces traemos escritores, dibujantes, diagramadores de libros para niños, tanto de Nicaragua como de otros países de Centroamérica y del mundo. Y esto refuerza la presencia centroamericana. También tenemos el capítulo de presentaciones de libros que ha venido creciendo mucho. ¿Y en el Luis Enrique Mejía hay música? Bueno, vamos a cerrar el encuentro el viernes, después de la mesa con los premios de Alfaguara. Vamos a tener un diálogo entre el tío y sobrino, ¿no? Entre Luis Enrique Mejía y Luis Enrique Mejía, el salsero, que van a hablar sobre música, van a hablar sobre muy distintos temas allá en la carpa de la Fábrica Nacional de Licor, donde está el Ministerio de Cultura. Este evento es un termómetro de la anormalidad que se vive en Nicaragua, porque no se puede realizar en el país. No habrían condiciones de seguridad para que las personas puedan ir al auditorio de la Alianza Francesa, de ISPAMER, del Centro Cultural España, estando además las universidades públicas cerradas a este tipo de... Bueno, en Nicaragua se perdió mucho el año pasado. Lo más valioso fueron las vidas humanas de jóvenes que se perdieron. la distorsión que sufrió la vida del país, la violencia, los prisioneros, pero también se perdió, salió perdiendo la cultura porque no pudimos realizar Centroamérica Cuenta en Nicaragua. Entonces hoy estamos buscando cómo recuperar ese espacio perdido en Costa Rica. ¿Cómo vislumbras el futuro? ¿Centroamérica Cuenta tiene que explorar otro país centroamericano para 2020 o crees que habrán condiciones para regresar al país? Yo por el momento no las veo, porque nosotros necesitamos un espacio no precario de libertad. Si nosotros tenemos una oferta centroamericana donde podemos realizar Centroamérica Cuenta en condiciones de seguridad, de libertad, pues obviamente lo vamos a preferir a tener que trabajar en precario y entre angustias que arrastren también a los escritores, que haya personas que tengan temor de llegar a Nicaragua y eso empobrezca el encuentro. Dichosamente tenemos ofertas muy concretas para sedes en Centroamérica, de otros países, incluyendo Costa Rica, donde la ministra de Cultura nos ha invitado a regresar en el futuro y también estamos contemplando los escenarios de El Salvador, de Guatemala, de Paramá. Lo que te puedo decir es que tenemos futuro asegurado para Centroamérica Cuenta. Gracias, Sergio Ramírez.